Bienvenidos a Sofás Valencia, la serie capítulo 14, segunda temporada. Chicas, ¿qué hacéis aquí? ¿No estabais desbordadas de trabajo? Ana, tranquila, estamos en nuestro momento de relax y ya se han pasado todos los pedidos. Vamos, que vuelve toda la normalidad. Exacto, estamos ya... De relax, de chill aquí, entonces vuelven los chismes, ¿verdad? Bueno, puede ser, puede ser. Esta semana en la fábrica nos hemos vuelto locos fabricando sofás cama modelo firense. Y cada uno es único. ¿Qué los hace tan especiales? Pues coge papel y boli porque hoy te voy a mostrar un montón de posibilidades de personalización. Por ejemplo, en esta ocasión lo tenemos tapizado en piel natural. Y al cliente le encanta tumbarse a la larga, por eso he escogido un brazo a almohadilla. En esta ocasión al cliente también le encanta tumbarse a la larga, así que también ha pedido brazos a almohadillas. Pero en esta ocasión, como tiene un espacio más reducido, el sofá mide 20 centímetros menos y lleva tapizado repelente de líquidos. O como en esta ocasión, que el cliente todavía quería un sofá más pequeño, con una cama de un metro. Y es que al ser fabricantes puedes personalizar tu sofá y colchón en las medidas que quieras. Y si eres del team Mascotas en Casa, también puedes disfrutar de un sofá con tapizado especial para mascotas, anti arañazos y de fácil limpieza, como este por ejemplo, con tapizado Romet. También puedes mantener las medidas de las sentadas y del colchón y en cambio reducir los brazos, como en esta ocasión. Incluso también puedes hacer un sofá cama con chef long y además con un amplio arco incluido, para poder guardar de todo. Espero que hayáis tomado nota y sepáis que en Sofás Valencia podéis hacer volar vuestra imaginación con un sofá completamente personalizado. Esta semana en Sofás Valencia el club del chisme tiene algo que contarme. Voy a ver qué es. Chicas, ¿qué tenéis que contarme? Pues tenemos novedades. ¿Novedades? Contadme, soy todo hoy. Pues nada, esta mañana nada más llegar que he visto una nueva furgoneta de Sofás Valencia Limpiezas. ¿Estáis seguras? Ya hay dos, ¿eh? Pues ahora son tres. ¿Tres? ¿Cómo puede ser eso? ¿Estáis seguras? ¿De verdad? Sí, sí, lo más. Además hay chicos nuevos. ¿Chico nuevo? Vale, pues voy a que Pablo me confirme esto, porque esto no puede quedar así. Hay que saberlo todo. Pablo, 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 ¿qué tienes que contarme? Que me han dicho que hay una furgoneta y un chico nuevo por aquí. No se te puede guardar un secreto, Ana. No, esto es transparencia 100%, cuéntame. Pues me da una sorpresa, pero te lo voy a contar. Mira, hemos ampliado la plantilla del servicio de limpieza aquí en la Comunidad Valenciana y ahora vamos a tener dos equipos. ¿Dos equipos ya? Dos equipos. Tenemos mucha demanda y como puedes ver, mira, ya nos han llegado las máquinas y el viernes empiezan los máquinas. ¿Cómo están las máquinas? ¿Todo bien? Gonzalo, ¿dónde vais? Hola, buenos días, Ana. ¿Dónde vais? Pues vamos hoy a hacer una limpieza. ¿Y qué novedades tienes que contarme? Pues bueno, aquí os presento a mi nuevo compañero Iván. Hemos ampliado la plantilla en Sofas Valencia, en el equipo de limpiezas. ¿En el de Valencia, de momento? En el de Valencia, en el de Valencia de momento. Ya en Madrid ya... Muy bien, ¿y puedo irme con vosotros a pasar ya? Hombre, claro que sí. Así que me fui a un emocionante día con nuestro equipo de limpieza y desinfección. Como nos había contado Pablo, hemos recibido las máquinas equipadas con la mejor tecnología del mercado. Así que estábamos listos para afrontar cualquier desafío. Nos dirigimos a un hogar con un sofá que tiene una historia que contar. Iván, en su primer día delante de la cámara, estaba lleno de nervios. Pero estamos seguros que se acostumbrará muy pronto. Os cuento, el reto de hoy es este sofá, que debido a un antiguo inquilino con mascota necesitaba una limpieza profunda y casi un milagro, ya que era una tarea muy difícil. Pero con nuestra experiencia y maquinaria sabíamos que estábamos a la altura de este reto. Mis compañeros se pusieron manos a la obra. Desmontaron el sofá y prepararon el suelo con plásticos para así no manchar ningún mobiliario. Vale, Gonza, ¿qué estás haciendo ahora? Pues mira, estamos pasando la vaporeta para ir desinfectando. Para después, con las máquinas de absorción de líquidos, aplicar el producto el jabón y absorber la suciedad. Una vez todo desinfectado, mis compañeros empezaron a retirar la suciedad de las tapicerías con las hidrolimpiadoras. Mientras tanto, yo grababa algunos momentos para nuestras redes sociales. Y, por supuesto, no dejé de animar a nuestro equipo en todo el proceso. Para Gonzalo, el gran experto de limpieza y desinfección de sofás Valencia. ¿Máxima desinfección? Sí, pues si se ha enojado, limpio. Después de varios cubos de agua sucia y un esfuerzo incansable, el sofá quedó completamente limpio y desinfectado. Montaron de nuevo el sofá, retiramos el plástico protector y observamos con orgullo el resultado. Y es que la diferencia es asombrosa. Este sofá, que antes estaba cubierto de grasa y suciedad, ahora luce completamente blanco y listo para ser disfrutado de nuevo. Nuestra clienta quedó encantada y nosotros, como siempre, nos sentimos satisfechos de hacer posible este cambio. Alba, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy enfadada. ¿Y eso por qué? ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Tú te acuerdas que en un capítulo Álvaro dijo que íbamos a sacar unas correderas nuevas? Unas correderas exclusivas que estamos sacando para este año 2024, pero yo creo que estas van a ser la bomba. La bomba. Ostras, sí, es verdad. Vale, pues es para el nuevo modelo. ¿Ya está? Sí, ahí fuera. ¿Es ese? Y no te han puesto mi nombre. ¿Querías que se llamara Alba? Yo quería que se llamara Alba. Tía, yo quería que se llamara Peñón de Ipac. Peñón de Ipac, Ana. Claro, tenemos un Everest, ¿cómo no vamos a tener un Peñón de Ipac? Ana, ¿pero cómo vamos a ponerle...? Vamos a discutirlo con Álvaro. ¡Ana! Y es que en Sofás Valencia, cada sofá que diseñamos es algo muy especial para nosotros. Cada costura, cada detalle, cada tela es cuidadosamente seleccionado con amor y atención. Por ello, cada miembro de nuestro equipo quiere formar parte de ello. Así que para nosotros, ponerle nombre a un sofá es algo más que una formalidad. En Sofás Valencia, cada sofá tiene una historia. Y la historia de este sofá merece ser contada. ¿Cuál será el nombre de nuestro nuevo sofá y su historia? Pues pronto, en nuestras redes sociales, podréis descubrirlo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de esta semana de la serie de Sofás Valencia. Esperamos que os haya gustado muchísimo y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!